y voy de julio a julio porque ya llegó julio broniman para hablar sin censura en la oportunidad que se viene para dejar la víbora chillando julio broniman activista amigo de sin censura cómo estás julio no te escucho viejo no te muy bien vicente muy bien pues muchas gracias por la invitación muy buen inicio de semana a todos pues prácticamente ya estamos en la penúltima semana de lo que viene siendo este 2023 que está terminando y está terminando de una manera muy interesante fíjate porque pues así como como concluyó se está concluyendo prácticamente porque todavía faltan inaugurar algunos tramos del tren maya pues estamos en vísperas también de que inicie en operaciones la aerolínea de mexicana de aviación y bueno pues ya te imaginas cómo anda la fachiza principalmente ahí en la red social de ex que pues no 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 pueden y no saben ni cómo pero la que se viene para todos nosotros pues son muy buenas noticias con relación al desarrollo de este país así de hecho el presidente de hecho el presidente andrés manuel lópez obrador cuestiona por qué entre otros carmen aristegui la revista proceso no han hecho reportajes sobre el fonatur a cargo del tren maya el fonatur el fondo nacional de turismo pero en tiempos de calderón vamos a ver escuchar lo que dijo el presidente en la mañana y otra cuestión adicional si dejamos esos terrenos los rematan como lo han venido haciendo les falta a proceso y a carmen aristegui hacer más trabajo sobre la investigación sobre la que pasó con las este con los terrenos de fonatur en la época de fox y de calderón les voy a dar un tips este porque no hacen una investigación información sobre por qué compró calderón el rancho de de que fue gobernador de sinaloa antonio toledo cor en 120 millones de dólares qué pasó con eso y tantas cosas más ya nada de eso sucede nada también para que no vayan a pensar que el hotel de calanmul está en la zona arqueológica está como a 15 kilómetros como a 10 10 no es muy cerca no es muy cerca 10 kilómetros no 10 kilómetros no los barbachán tienen a cuántos kilómetros está el observatorio del hotel de los barbachán en chichen itza no a 500 metros bueno pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntando cómo es que proceso Carmen Aristegui no han investigado lo que hacían en fonatur en tiempos de calderón mi querido Julio Broniman déjame también saludar al querido Manuel Ibarra allá en Mexicali Baja California Manuel cómo andas muy buenas tardes bien chente saludos saludos al buen Julio un abrazo la distancia ambos bueno pues escucho sus opiniones para arrancar sobre pues esto que dice el presidente en defensa pues de toda la basura que le han tirado en el camino de inaugurar este Tren Maya mi querido Julio Broniman el presidente sigue exhibiendo personajes y bueno pues por eso lo odian tanto Julio Broniman bueno pues bueno mira yo quiero retomar algo para recordarle a todos estos personajes porque tal parece que ya se les olvidó todo el contubernio que ya en algún momento llegó a tener el famoso niño verde que no se nos olvide con el asunto de los manglares en distintos destinos turísticos sabemos que los manglares son barreras naturales precisamente que de alguna manera funcionan para el equilibrio del ecosistema y pues en algún momento hace algunos años en sexenios pasados pues salió salieron algunas notas y pues ahorita podríamos decir bueno en ese entonces no se utilizaba la palabra viral pero era muy bien bueno eh sabido por muchos eh sabido por muchos de nosotros que nos estábamos observar la palabra viral y que ya se les olvidó ¿no? el tema de Fonatur también es un tema muy interesante porque anteriormente pues Fonatur no tenía como las mejores credenciales en cuanto al 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 uso de suelo que se le iba a dar a ciertos predios muchos Muchos predios, muchos terrenos, muchos lugares, inclusive espacios que estaban, como lo dije hace rato, que estaban considerados como áreas naturales protegidas, pues se dejaban de proteger y pasaban a manos de particulares y simple y sencillamente se empezaban a fincar complejos turísticos, hoteles, centros comerciales y todo esto. Y el asunto de Fonatur, creo que ahorita en esta administración es cuando mejor uso se le ha estado dando de alguna manera. Y aquí el presidente está mencionando también algo muy importante con relación a que están diciendo que se está devastando la selva en Calakmul con la construcción de un hotel. La zona arqueológica de Calakmul está sí en lo que viene siendo el núcleo de una reserva ecológica en la selva de Campeche. A pie de carretera, de la carretera que va de Escárcega hacia, ahora sí, casi el Mar Caribe, que divide la península, a mitad de la carretera ahora va a haber una estación del mismo Tren Maya, la estación Calakmul. Ahí se encuentra una desviación que se adentra hacia lo que viene siendo la reserva de la biosfera. Y son varios kilómetros, son varios kilómetros donde no se puede construir, donde no se puede edificar absolutamente nada, donde hay que ser muy cuidadosos. No nada más para la conservación y preservación del sitio arqueológico, sino también para la conservación y preservación de lo que viene siendo el entorno natural, la parte ecológica. El hotel no es que vaya a estar ahí adentro, pero va a ser una experiencia porque va a estar cercano, fuera de lo que viene siendo el núcleo, para que los turistas sean parte de los recorridos ecoturísticos dentro de un contexto arqueológico. Inclusive aquí está citando el caso de lo que viene siendo Chichen Itzá, que es un tema ya de muchos años y ahí está quedando completamente claro qué es lo que ha estado sucediendo ahí, ¿no? Pero bueno, con relación a lo que es el tema este de Fonatur, híjole, pues yo recuerdo en otros años era un tema, era un idilio el que se iba desatando no nada más con Fonatur, sino también intervenían otras instancias que tienen que ver con el asunto de la tenencia de la tierra, precisamente para empezar a liberar permisos a diestra y siniestra para construcciones, obviamente con un contubernio, con muchos otros personajes, precisamente violando o violentando lo que viene siendo el uso, el uso de suelo de algunos lugares, ¿no? Y bueno, pues Fonatur cuando tenía terrenos o lugares supuestamente para el fomento, para el desarrollo del turismo, pues en ocasiones ni siquiera era para eso y se utilizaban para otro tipo de cosas. Ya ahorita, pues estamos viendo que definitivamente con el proyecto del Tren Maya y otro tipo de proyectos, perdón, obviamente Fonatur está teniendo un papel preponderante, un papel muy importante, y pues vamos a ser completamente claros, se le está dando el uso, como debe de ser, a estos espacios, a estos lugares. Así es, mi querido Manuel Ibarra, también escucho tus apuntes. No, este, no por hacer menos la labor de los ambientalistas, ¿no? Como bien señala el buen Julio, pero por ejemplo, yo recordaba que nunca hablaron estos ambientalistas con esta campaña tan masiva, siempre hubo esfuerzos locales, pero por ejemplo, ¿cuántos hoteles extranjeros se han adueñado de cenotes? Ya ves que según la derecha, uno de los principales argumentos, el cual me parece válido, es que se habían, casi se habrían destruido cientos de millones de cenotes, ¿no? Obviamente, eso de cientos de millones es una exageración, para que no digan ahorita, pero, este, la realidad es que jamás hablaron estos personas de Selva Meltren, por ejemplo, acabo de poner, hoteles se adueñan cenotes, y me sale en Google, ustedes pueden hacer la búsqueda, cinco hoteles con cenotes en México que tienes que visitar, ¡ah, cabrón! Pues, ¿desde cuándo un cenote que prácticamente es un patrimonio de la nación, algo que le pertenece? Ya no digamos a todos los mexicanos, sino especial a las culturas mayas, y todas las que habitan en la península, y ahora hay hoteles con cenotes, ¿no? Obviamente son hoteles para extranjeros, ¿no? No ves una persona morena ahí, este, excepto trabajando de camarero, ¿no? O sea, de eso nunca hablan estas personas. Este, si mal no recuerdo, y me pueden ustedes corregir, Fonatur, entre otras cosas, tenía varias casas de turismo a la, a su disposición, y pues estas casas no eran para que el público las utilizara, o los trabajadores, etcétera. Por ahí creo que personajes, este, hijos de expresidentes del PRI, presumían de las borracheras, este, orgías de bebida y comida que hacían ahí en, en casas de Fonatur, ¿no? Que por cierto, los tenían que llevar casi cargando de, de sus malpasadas, las, sus, este, hadas madrinas de, del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Afortunadamente ahora ya no existe ese cuerpo pretoriano, ya no se les da ese, ese uso a las casas de Fonatur, eh, y bueno, este, eso parece que enoja a muchos medios, ¿no? Eh, eh, yo sé que les irrita mucho a medios de derecha como Aristegui, que que el presidente les diga, les dé tips sobre qué investigaron, ¿no? Pero pues yo dudo que investigue Aristegui Noticias a, al calderonista, ¿no? A Felipe Calderón, ya a pese a los conflictos que tuvieron, pues, es, es bien sabido esa simpatía que tiene, este, al panista Felipe Calderón, perdón, valga la redundancia, pero es conocida simpatía que tiene Aristegui por personajes panistas, ¿no? Ahí está su amistad con Corral, ahora ya purificado con su acercamiento a Morena, y, este, Denise Dresser, ¿no? Otro panista, ¿no? Entonces, no, no vamos a ver, no vamos a ver esta, esta crítica, eh, dirán algunos que, y es obvio que Aristegui como conductora y mujer de negocios, más mujer de negocios que conductora, como una de las titulares de su portal de noticias, Aristegui Noticias, este, no tiene tiempo, pero sí tiene un voto de calidad de cómo dirigir, este, su equipo, sus investigaciones, ¿no? Y no vemos estas investigaciones, ¿eh? Curiosamente, no vemos estas grandes investigaciones, como dice el presidente Fonatur, o todos estos temas que el presidente señala, ¿no? Ya, ya lo demás, este, lo que hemos visto en cuanto a las quejas sobre la inauguración del Tren Maya, este, ya han sido lamentables, ¿no? O sea, se quejan del menú, se quejan de que alguien se eche un coyotito, este, o sea, eso es infantiloide, ¿no? Se supone que cuando este señor, este, Pardinas o Pamplinas le dieron la pata en el trasero, porque, pese a su fanatismo ultraderechoso, no, no pudo, pues no pudo dar un golpe de estado mediático con el pasquín inmundo, que tiene menos creibilidad que el deforma, que el sitio cómico, o sea, realmente ya tiene el reforma menos creibilidad que un sitio cómico. Pues se supone que con este otro señor que entró Samarripa iba a estar mejor, ¿no? Pero, pues, digo, no sé, no sé cómo lo han visto, este, Julio, Chente, pero eso de que la gente se aburre, este, en un tren, digo, yo, nosotros que sobre tú, Chente, no, me imagino Julio también, pero cualquier viajecito de más de tres horas, yo no puedo dormir en trenes ni en aviones, ¿eh? Tengo esa maldición, me, me, cualquier ruido me despierta, pero la mayoría de la gente, Chente, a las dos horas ya está cabeceando, ¿no? Entonces, un viaje de seis horas, pues yo no sé, estos señores, a lo mejor querían que hubiera, sí, baile, este, de, a lo mejor habían contratado, este, unas odaliscas ahí, un baile de ombligo o algo, ¿no? O sea, esto es infantiloide, Chente, es patético, de plan. Así es, oigan, el presidente también hoy dijo que no confía en la autoridad electoral como el tribunal, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde andan tomando decisiones que a veces uno se rasca la cabeza y dice, está chingado, ¿seré loco yo? Por ejemplo, en ese tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en el que no confía el presidente se resolvió que los dichos de, por ejemplo, ¿no? Los dichos de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, no significan violencia política y uno se pregunta, pues entonces, ¿qué fue? Los dichos de Fox contra Mariana Rodríguez no son violencia política, resuelve el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que en el INE están pidiéndole al presidente que baje su discurso en Almoloya por haber dicho que además de votar por la presidenta, por una candidata, habría que votar por legisladores rumbo al plan C. Julio, cosas extrañas están pasando en la autoridad electoral, las autoridades electorales, ¿no? Pues sí, definitivamente todavía no podemos cantar victoria con relación a lo que es la actual, los actuales dirigentes o consejeros de lo que viene siendo el Instituto Nacional Electoral, porque pues salen con cada cosa, porque con esta situación de que el presidente ahora lo tienen que estar censurando, o más bien tiene que estar teniendo mucho cuidado, porque siempre lo dice en la mañanera, Vicente, la audiencia, siempre lo está diciendo, y Manuel también lo sabe perfectamente, siempre el presidente está diciendo en las mañaneras, no me vayan a sancionar, voy a decir esto con mucho cuidado, incluso tiene que estar cambiando hasta la manera en cómo tiene que estar diciendo ciertos puntos y ciertos temas, precisamente porque pues bueno, ahora resulta que estos personajes, a lo que vienen siendo el presidente, sí, lo están censurando, pero por ejemplo, consideran que no es violencia política de género, todo lo que dijo y todo lo hecho por Vicente Fox hacia lo que es la esposa del nuevamente y ahora que sigue siendo gobernador de Nuevo León, este Samuel, ¿no? Entonces, pues tan así que hasta, pues ya le suspendieron la cuenta de Twitter, ¿no? Yo no sé si fue Twitter, yo no sé si fue este Marta Sagún quien le quitó el celular y le canceló su cuenta de Twitter, porque definitivamente estamos viendo que ellos sí tienen la libertad, ellos sí pueden decir, ellos sí se pueden expresar, pero cuando son palabras o cuando son comentarios de este lado, precisamente no es por hacer proselitismo político, porque ni siquiera son comentarios violentos, no es una agresión lo que se está cometiendo y ahí sí tiene que haber una sanción. Y bueno, pues lo vimos el día de hoy en la mañanera, pues el presidente estuvo mencionando varios casos en los que el instituto, bueno, no nada más el instituto, sino también los magistrados, ¿no? Las cosas que están haciendo directamente desde la Suprema Corte de Justicia o de Injusticia de la Nación, es como muy irónico todo esto, porque ya sabemos precisamente que cuando son hacia personajes pertenecientes del bando conservador de la ahora oposición, ahí sí lo pasa absolutamente. Pero si esto lo están haciendo para querer sancionar al presidente, pues imagínense lo que también han tratado y la manera de cómo están operando y el mensaje que están mandando precisamente con el poder o supuesto poder que supuestamente tienen para querer suspender o querer amedrentar o querer censurar a otro tipo de ciudadanos. Pero se están topando con pared porque simple y sencillamente pues están las redes sociales. Están así es donde simple y sencillamente aquí lo único que estamos haciendo es tocar los temas, hablar con la realidad y simple y sencillamente ahora sí que señalar a lo que lo que no es correcto, que es lo que están haciendo estas instancias. Así es, más temprano Manuel Ibarra hablaba de los intereses de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que estarían más vivos que nunca también al interior del INE y con esas autoridades electorales nos encarrilamos rumbo al proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Que la boca se me haga chicharrón, pero qué miedo, Manuel. Sí, realmente es difícil que los poderes fácticos suelten sus garras de estos institutos, ¿no? Por eso cuando el presidente habla de, bueno, fíjate, empezó, se moderó bastante el presidente y más porque ahora es es el mandatario, ¿no? Por los próximos más de meses todavía, pero pues él inició en 2006 su llamado con un al diablo las instituciones, ¿no? Él, entonces IFE quedó tan desprestigiado por ese fraude que le tuvieron que cambiar el nombre a INE, o sea, le lo destruyeron y todavía el INE quedó bastante tocado, como se dice en términos futbolísticos, ¿no? O sea, no, no quedó del todo bien. En 2018 se pretende armar esa narrativa de que el presidente llegó gracias a los organismos autónomos, lo cual no es cierto, llegó gracias a que votamos decenas de medios de mexicanos ya para echar al PRIAN al carajo. Incluso siempre se ha hablado de que los fraudes electorales tienen un margen de seis por ciento, pues con ese margen AMLO también le habrían robado, bueno, la de 2006 es obvia y la de 2012 pues también está en discusión. Entonces, estos señores por la buena no sueltan el poder, o sea, por la buena, por eso se tuvo que hacer una revolución, este, pacífica, ¿no? O sea, una revolución de cambiar todo el sistema, se hizo un partido de movimiento que es morena, digo, con sus cosas buenas y malas como en toda institución humana, pero se tuvo que hacer un cambio, ¿no? Por eso el presidente no fue con el PRD ni con MC, o sea, fue con un movimiento propio. Y pues parte de ese cambio va a ser cambiar también el INE, ¿no? Cambiarlo desde dentro. Ya hubo un cambio notable con la, con la nueva, este, con consejera presidente, creo que es, ¿no? Pero todavía están estos, estos elementos ahí dispuestos a sabotear todas y cada una de las, este, medidas de este gobierno y del que, a menos que caiga un meteorito como el que destruyó a la mayoría de los dinosaurios en, que por cierto dicen que cayó en Yucatán, este, pues va a ser clave a Sheinbaum, ¿no? Entonces, eh, no solo va a ser el poder judicial, pero también estas instituciones, ¿no? Ver cuáles sirven, cuáles no. Está el caso del INAI, que, que, que este, que ni nos permite acceder, ni nos da información, ¿no? Al contrario, serio, se gastan dinero en table dances, este, en comidas, en pisto fino, literal, eso es lo que hacen. Se chupan sus buenas botellas ahí, con cargo al erario, y, y, y pues de ahí va ese cambio, ¿no? Fue, fue, en serio, fue grotesco lo que hicieron los dos fascistas, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y el otro racista, eh, Jacobo, ¿no? Eh, cómo boicotearon y sabotearon la, la consulta, por cierto, no pusieron todas las, todas las casillas. Yo estoy seguro que, con todo y el COVID, con las casillas, este, hubiéramos arrasado los que queríamos el juicio. O sea, porque eso ya iba más por encima de partidos, ¿no? O sea, imagínate, llevar a juicio a Salinas, a Fox, a Calderón. O sea, hubiera arrasado. Y, 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 y para eso están estos personajes, ¿no? Por eso ese mecanismo pseudo-democrático, o pseudo-democracia liberal importada de los gringos de Europa, pues no, no, no va a dejar de tener estos problemas porque esos problemas están ahí de origen, ¿no? Del sistema. Este, aquí sí retomaría lo que dijo el presidente y, pues, al diablo con sus instituciones, ¿no? Habrá que crear otras instituciones democráticas y, y que los representantes, pues, sean electos por el pueblo, ¿no? No hay otra manera de prevenir que lleguen este tipo de personajes racistas, clasistas, fascistas, como Lorenzo Córdoba y Susachichincles, y que se larguen y todavía estén teniendo influencia tras bambalinas, pues, más que elegirlos directamente. Yo no veo otra salida, estimado Vicente. Y, bueno, también hoy el presidente menciona el caso de Javier Lainez Potisec, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa por consigna, dice el presidente, en momentos en que están poniendo en tela de juicio la legitimidad de la elección del presidente y ratificación de Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Julio, también es un, un tema interesante, ¿no? Hablan de que Andrés Manuel López Obrador busca morenizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando está más empanizada que nunca la Suprema. Y, por cierto, siguen los, los temas punzantes desde el Poder Judicial. Por ahí Roberto Borja Angulo estaría ganando terreno el exgobernador prista de Quintana Roo para salir, para dejar la cárcel. Y, bueno, eso se conseguiría si el Poder Judicial podrido del que tanto habla el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue apostándole a los intereses muchas veces incompensables, Julio. Fíjate que sí, Vicente, efectivamente, el día de hoy en la mañanera el presidente fue muy enfático con el asunto de lo que es la Suprema Corte de Justicia o de Injusticia de la Nación, como nosotros ya lo llamamos coloquialmente, como le decimos los chairos, pues, a raíz de que una periodista le pregunta, hace una serie de cuestionamientos con relación a qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podría suceder en el caso de que se presente, de presentarse lo que viene siendo esta reforma, que es una reforma muy importante y que sí es muy necesaria para lo que es la Suprema Corte, ¿no? La actitud del ministro Lainez, el presidente, ya en otras mañaneras ya lo había mencionado, ya lo había dicho, que en una noche, inclusive, recordemos que dijo, yo me fijé y desde la ventana veía que ya estas altas horas de la noche, ahí había movimiento, cuando nunca están hasta tantas, o nunca se ve tanto movimiento en esos salones, pues, tomando en cuenta que están prácticamente, son vecinos, ¿no? Lo que viene siendo Palacio Nacional, el espacio que ocupa presidencia de la República y la Suprema, ¿no? Entonces, ya lo había mencionado y justo en esos días, pues, es cuando estaba lo del asunto del Congreso del Estado allá en Nuevo León, ¿no? Que finalmente hasta menciona esta anécdota de lo que platicó el día de ayer en estas fechas recientes con el gobernador, con Samuelito, como le decimos, con el gobernatore, con este personaje que prácticamente hasta lo despertaron para darle la noticia de que Lainez, o de que prácticamente ya tenían una decisión, ya habían tomado cartas en el asunto. Ahí estamos viendo que, una vez más, lo que viene siendo, pues, el PREAN, pues, tiene las manos metidas dentro de lo que viene siendo el gobernador. Prácticamente los ministros están al servicio, ya lo sabemos, de esta oligarquía, de todos estos grupos. Y, pues, bueno, hay algo que también resalta el presidente, el asunto de que él había propuesto también en otras mañaneras, hace no mucho tiempo, recién que había sucedido lo de Acapulco, lo de este desastre natural en Acapulco, donde él exhortaba y pedía con el tema de los fideicomisos de la Suprema Corte que ese dinero podría ser utilizado precisamente para lo que viene siendo la reconstrucción de Acapulco. Y él lo mencionó el día de hoy, donde la ministra Norma Piña contestó y le responde y dice que está de acuerdo y que ese dinero, porque ya había pasado por todas las instancias, de que se iba para, o sea, de que ya era prácticamente irrevocable el hecho de los fideicomisos y que se les iban a suspender. Entonces, una de las propuestas con la suspensión es que precisamente ese recurso se iba a utilizar para los damnificados de Acapulco, para la reconstrucción de Acapulco. Y la ministra responde que está de acuerdo, hasta publica un documento. En las redes sociales apareció ese documento. Y, pues, prácticamente todos nos quedamos con la idea de que eso iba a suceder. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo posteriormente? Sale el ministro Lainez a decir que siempre no. Que eso, exactamente, con esa cara, prácticamente, ¿qué creen? No se puede. Que siempre no. Y las cosas siguen tal cual como han estado prácticamente siempre. Entonces, aquí vemos una negativa más por parte de los ministros que están al frente de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. ¿Hasta cuándo? Nosotros ya como pueblo ya estamos cansados. Definitivamente estamos viendo cómo todos este organismo que se dedica a impartir justicia son serviles a unos cuantos, a una oligarquía. Y eso no está bien. Definitivamente tiene que haber una reforma en materia judicial y tiene que haber una reforma. Se tiene que reformar hasta la manera y la forma de cómo tienen que ser elegidos, democráticamente elegidos por el pueblo, los que van a ser los representantes, de los ministros de la Corte. Y eso de que están diciendo, de que quieren que sea como More, es que se está morenizando, pues tienes toda la razón, Vicente. Efectivamente, pues vamos a ser sinceros, lo acabas de decir hace rato, pues la Suprema prácticamente está completamente empanizada. Así es. Y bueno, antes de escuchar también las opiniones de Manuel Ibarra, creo que tenemos la visión de los grandes periodistas de México, de nuestro país. ¿Qué dice Pedro Ferriz de Con, compañeros, sobre nuestro país? Sí, se está fraguando ya el fraude que el presidente quiere echar a andar a partir de las elecciones del 2024. Y está de una manera artesanal, como buen populista que es, mintiendo, flagrantemente, manipulando a la población y tratándole de hacer ver a la población que hay una garantía absoluta en la certidumbre del resultado de las elecciones en el 2024. Fíjense, no sé si estén enterados de esto, pero la presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej, no ha nombrado directores en las diferentes áreas del organigrama del instituto. Lo que tiene son encargados del despacho. Esto significa que todos ellos tienen que comparecer ante ella para la toma de sus decisiones. Ahí está el gran fraude. Aparte, que ya le ha quitado presupuesto lo que hace de las elecciones de junio un, vamos a poner entre comillas, reto de optimizar recursos. Ahí el presidente asfixia al instituto. Luego viene el golpe de estado que le dan a Reyes Rodríguez en el tribunal. Mi querido Manuel Ibarra, definitivamente nosotros somos unos, no sé, unos tontos, vamos a dejarlo así, porque vemos otro país. Pedro Ferriz está tan chingón que él ya está advirtiendo del fraude que está fraguando y que va a dar López Obrador el dictador. No, no manchen. Estamos precisamente hablando de una autoridad electoral que está sufriendo con su, pues, con su credibilidad y salen estas cosas y dices, no mames, ¿de qué se está metiendo? ¿De cuál está fumando este personaje? Con ese video que nos pusiste, esas fotos, pensé que era Mahatma Gandhi, o sea, con esa imagen de, se ve muy desmejorado, ¿no? Y cómo no te vas a ver mal si llevas cinco años echando pus, ¿no? O sea, este señor tenía un portal medianamente exitoso que se llamaba, este, Ferriz Noticias, lo cerró porque quería ser candidato presidencial independiente, no pudo, y se quedó sin portal, se quedó sin una fuente relativamente regular de ingresos, y, pues, se quedó echando odio cinco años, y ese odio no le permite, este, pues, no le permite razonar qué está pasando. Yo lo que me pongo a pensar es, cuando yo veo aquí las calles de Mexicali, las calles de Tijuana, que próximamente todos salen bien, estaremos allá, pasando la Navidad con la familia, y tú pasas enfrente de una fábrica, de un restaurante, de cualquier local, cualquier comercio, de todo tipo, carnicerías, limpiadorías, y hay letreros que dicen, se, se, este, hay empleo disponible, ¿no? Se buscan trabajadoras o trabajadores, y vemos que México este, este año está creciendo un 3.4, 3.5, por encima de toda la zona de la Unión Europea, encima de Alemania, Francia, Reino Unido, un punto arriba de Estados Unidos, un punto arriba de Canadá, quizás los únicos países que están creciendo más, son la primera potencia económica del mundo, la República Popular de China, la India, por su tamaño, pero México está en esa primera línea, hay infraestructura, como no la hemos visto antes, el Tren Maya, la nacionalización de litio, yo no lo puedo creer, pero, por ejemplo, el gas LP es más barato, como 400 pesos más barato, que cuando empezó la pandemia, estaba como a 1.200 pesos, el, el tanque ese de 50, ahora está en 800, acabo de comprar uno, o sea, quizás, si, si Ferris, tratara de ser objetivo, si se acordara de lo poco que, debía haber aprendido, de periodismo, en sus inicios, y buscara la verdad, en base a datos, y no a, al hígado, en base a sus prejuicios, que es muy prejuicioso, y muy conservador, muy hipócrita, porque el señor, este, habla de su, de su vida personal, y su familia, y su fe, este, y por ahí andan unos videos grotescos, hablando de un flujito, o sea, ese es el conservador típico, hipócritas como Ferris, bueno, pues, si se quitar ese velo de hipocresía, ese velo de odio, se daría cuenta que, por ejemplo, aquí en el chat, me están dando la razón, bajó el gas, la energía eléctrica, yo he notado que ha bajado un poco, acá en Baja California, que nos llegan los famosos recibos locos, entonces, de, de qué habla este señor, bueno, ¿cuál fraude hormiga, señor? Si ahorita acabamos de comentar los tres aquí, y ahora hablando en serio, cuando usted pone una mesa, en sin censura, o en muchos de los medios alternativos, donde tengo, le gusto que me inviten a colaborar en dos o tres, pues, tú ves mejores análisis que con Ferris, o que con López Dóriga, o que con Ciro, hace rato, creo que fue Toñito el que puso, o contigo, Chente, pusieron un, fue contigo, pusieron un fragmento de, de Ciro y, y Lili Tellez, y grotesco, o sea, grotesco, o sea, es más aterrador que película de, que esta de Saudi es, ¿no? que acaba de salir, ¿no? O sea, es, está deschavetado, a la derecha, haciendo bromas sobre el pastel, que no le den al pigmento, o sea, ¿qué hizo? ¿eso es una propuesta del gobierno? O sea, ¿qué es eso? Entonces, hacen payasadas, ponen una candidata a Botarga, que, ahora, anuncia una vocería de inteligencia artificial, que, por cierto, logran que ustedes la descubrieron, Hasta yo, lo poco que sé de programación, que es mínimo en el lenguaje Python, lo aprendí para también saber hacer imágenes con inteligencia artificial, y no tiene mucha ciencia, ¿eh? Pero bueno, alguien va a ganar ahí mucho dinero, diciendo, es que es la vocería con inteligencia artificial, y tenemos una candidata artificial, que ni es indígena, ni es feminista, ni es progre, que se llama Xochitl Galvez, pero que a la vez es todo, ¿no? Que a la vez va a mantener los, este, los programas a los, a los adultos mayores, dice, pero a su vez apoya mi ley, pero a su vez, o sea, están haciendo un, una pésima campaña, acaba de salir una encuesta hoy de Mitofsky, que yo, aquí con mi super asterisco, yo tengo una reserva enorme, porque esa, ese enorme paréntesis que tenemos que poner, o asterisco, es que, esa siempre se equivoca, curiosamente, pero, hasta aumenta su, su, este déficit respecto a Claudia Sheinbaum, ¿y por qué? Pues porque se cumple, lo que cualquier analista serio, como los que estamos en esta mesa, y en cualquier programa de esta casa, y de otros medios alternativos, habíamos dicho que es, que después de la puñalada trapera, que le metieron a Sammy, a Samuel García, algunos de sus votos, no se iban a ir al PAN, sino se iban a ir a Morena, y es lo que está pasando, pero pues le quieres explicar, esta realidad, a, a los fachos, y pues no, no, están, están, están en este, están ensimismados, y pues dicen incoherencias, dice por ahí alguien en el chat, ya casi alucinando, ¿no? con, con seres extraterrestres, como, como el, el, el Ferriz, el Ferriz original, ¿no? Don Pedro Ferriz Santa Cruz, pero no, 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 o sea, no, no tiene una capacidad de análisis, Vicente, están totalmente desconectados, de la gente, y de la realidad. Pues hay que aterrizarlos, de vez en cuando, en espacios como este, mi querido Manuel Ibarra, ¿por qué nos cerramos, invitando a la audiencia, de Sin Censura, a tus trincheras, Manuel? Ah, pues muchas gracias, mira, aquí me dice Rodolfo Nuñas, el Mexicali tanque de gas, de ochenta y cinco litros, ocho dieciséis pesos, dos mil dieciocho mil doscientos, lo que les acabo de decir, ¿eh? O sea, tal cual, cuatrocientos pesos menos. Este, Vicente, y quiero aprovechar para felicitarte, porque ganaron tus águilas, con ayuda, ¿eh? ¿Cómo es? Mira, fíjate, ¿cómo, cómo es la envidia? O sea, ayuda de qué? Arbital. Del vino. No, hombre, no, hombre, catorce estrellitas así en la frente, para que se te quite. Cuatro, como unas tres, cuatro compradas. Ódíame más, mi rey. Ay, gente, gente. No, porque nomás les llegaba el canal de las estrellas allá, a Sonora, si vieron a América. No, no es cierto, pues felicidades, felicidades a los, a los que le van a las águilas. Bueno, eh, me pueden seguir en arroba manuelguiombafibarra en ex Twitter, y pues también estamos, este, en otros espacios como Sin Censura, y este, desde el norte, con el buen Marcellino Gómez, y otros compañeros que andamos por ahí. Eh, si nos quieren, si tienen algo de tiempo en la noche, ahí estamos a partir de las ocho de la noche, tiempo de la Ciudad de México, ya me pueden escuchar ahí, prácticamente todas las noches, y pues ahí nos vemos, les agradecemos, saludos al chat, saludos al buen Julio, un abrazo a la distancia, y si ya no nos vemos, Chanta, hasta el siguiente año, yo creo que sí, igual alguna otra colaboración esta semana, pero pues te, te mando un abrazo, cabrón, ahí te echas unas coyotas a mi salud. Y unas tortillonas sobaqueras de harina, y una machaquita, y una carnita seca, no hombre, qué chulada. Oye, querido Julio, ¿qué van a hacer? Nos vemos. No, dime, dime, Manuel. No, que sí, ¿qué van a hacer allá en tu, allá con tu gente, unos tamalitos, o qué, de Navidad? A huevo, a huevo, tamalitos, híjole ya, me abriste el apetito, pinche Manuel. Mi querido Julio, a ver, cerremos invitando también a la audiencia, a tus redes, Julio. Pues bueno, Vicente, con relación rápidamente a lo que pasaste ahorita de, de, de Pedro Ferriz, pues simple y sencillamente lo único que está haciendo es este, poner los pretextos por la derrota que les, que les espera, porque ellos saben perfectamente que no van a llegar, sabemos quién es, que desde que empezó este sexenio, hay muchas grabaciones y muchos videos donde él simple y sencillamente se conectaba por estas aplicaciones para querer fraguar, estar atentados o inclusive invitando y alentando a cierto grupo cercano a él a incitarlos a un golpe de estado y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es este personaje y simple y sencillamente con lo que acabas de pasar quiere decir que ahí son señales de que está advirtiendo, está justificando y está poniendo los pretextos porque sabe perfectamente que van a perder. Y bueno, Vicente, pues muchas gracias por el espacio, un saludo a nuestro compañero Manuel y este un abrazo a la distancia a todos y a mí me pueden seguir en antes Twitter, ahora ex como arroba César guión bajo bron. Muy bien, pues te mando un abrazo mi querido Julio, te mando un abrazo Manuel, que pasen excelente día, nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura, cuídense mucho y bueno, pues yo quiero agradecerle con este tiempo que nos resta por apoyarnos, por respaldarnos y decirle que si usted cree que nos merecemos el apoyo económico, que es muy fácil enviarnos un super chat, lo que tiene que hacer es buscar ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita el equipo de producción en su transmisión en vivo y en directo de YouTube. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito de débito, nos manda su aportación y mándanos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Durante la tarde, durante la noche, más información y bueno, pues al pendiente. Mañana ya regresa Toño a las seis de la mañana con las noticias. desde el momento, el previo de la mañanera, las noticias, las declaraciones del presidente y mucho más aquí en Sin Censura. Por lo pronto, que pasen excelente tarde, que Dios lo bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.